Michael y Raúl esperan a Mijatovich. Están convencidos de que su llegada va a ser una verdadera sorpresa para el equipo. Ahí viene. Ahí está. ¿Qué pasa, Peja? ¿Qué tal, Peja? Muchas gracias por venir. Vamos a contarle qué tenemos, ¿no? Sí, y tiene un entrenador muy estudioso. Nervioso. Y luego tiene otro problema con los delanteros. Por eso tú aquí eres ideal. Se van a quedar flipados cuando te vean. Por favor. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Pues hemos incorporado un ayudante. Peja, no hace falta mucha explicación. Peja Mijatovich que, como ya sabes, marcó aquel gol que dio Real Madrid su primer Copa de Europa en color. Bueno, chavales, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a conocer y vamos a intentar ayudar un poquito, ¿no? Lo único que os tengo que decir, de verdad, es que yo traigo mucha suerte. Y yo no he venido aquí a hablar con vosotros y perder el sábado. También el viernes tienen fiestas en el pueblo, Peja. Uy, uy, uy. Uy, qué peligro. Bueno, quizás dejamos que participen, pero cuidado con la sidra o con lo que se toma aquí, porque es muy peligroso. Bueno, pues entrenáis. Peja y yo y Michael lo vemos y luego vamos diciendo cosas. Vale, vale, vale. Porque ahora miramos eso, ¿eh? Y nada, es decir, abrazad a los dos mismos. Porque una pasada. Pisando en nuestro campo, donde voy a jugar yo. O sea, es que vamos, no doy crédito todavía. Yo, vaya, yo soy un poco más mayor y soy menos impresionable que esas cosas. Pero bueno, está muy bien. Y nada, es decir, abrazad a los dos mismos.